Vamos a reaccionar otro video de País Vegetta con la animación que me sonaba también, así que vamos a ver. Ya puso su título en español, así que es un poco más entendible. ¿Qué es el estafón? ¿Qué es el estafón? ¿Qué es el estafón? Es como una mujer muy bonita. Además, flotas con hombres todo el tiempo. He escuchado que flotaste con Tsumasu cuando estábamos peleando a los clones blancos. Yo he visto con hombres que realmente se ve bien. El hecho de que crees que la 18 es buena es una insulta a tu hija. Tengo un cuerpo mejor que ella. Bueno, Vegeta ama mujeres. Tal vez estás solo en la vida y Vegeta necesita una mujer real para tomar cargo. ¿Qué fue eso? La guitarra está ahí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Por favor. Estas son dos atractivos. Estas son dos. ¿Sabes? Tiene un punto. Podríamos que la double team. Normalmente estaría contra esto. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me voy a tomar mis frustraciones en Vegeta. ¡F***, sí! Ok. Luego. Vamos a ver. Aquí se espelis caída. Está abajo del día. ¿Protección? Me paga el sonido, porque si no capaz me bloquea de vivir ¿Dónde es pa' el qué? P, M, E, ya saben Ok, muy Muy sano video, vamos, otra cosa